¡Oh, oh, oh! Mi canja latina, yo bien vestido y con mis alajas de oro Mi mano derecha, un cuerno de chivo y el otro un kilo de palmo ¡Hola, soldados! ¡Hola! Mi buena tejana, gota de avestruz y mi cinturón viciado Un buen alipú y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado ¡Vamos, la roce de Gocordón! 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 Los barranderos de Machado, Villa de Reyes Aquel amor, ahorita se lo vamos a cantar, mi hermano Y también el saludo para el barrio fino El saludo especial para la rocita que nos acompaña de Santa Rita Por ahí el tema de la misma cava Con mucho gusto vamos a tratar de complacer También el saludo para todos los pechereques La rocita que nos acompaña de Zaragoza Departa del Burras, el saludo especial para usted, mi primito El tema de llaves, con mucho gusto vamos a complacer A los de Pardo, Villa de Reyes En esta noche que nos están acompañando Ahorita les vamos a estar cantando Por ahí en el océano Mi hermano, a la gente de Gocordón Los trivaleros, barranderos En esta noche también que nos están acompañando Y los estamos saludando ¡Vamos a bailar al centro de la pizza! Porque estamos de fiesta y este es Grupo Legítimo ¡Vamos a bailar lo dicen! ¡Cochillo de Saucera! ¡Vamos a bailar! Cerecita Rivera, para los enamorados Companeo Buenas Cores y Tejas Puros sabores Cerecita Torres Cerecita 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 A lo mejor la suerte de Rodrigo Salón Cerecita Torres Cerecita Torres Cerecita Torres Cerecita Torres Cerecita Torres Música 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 A la quita y Tierra Nueva, sí señores Saludos a los Zanacoyas, aquí en el metro Saludos a los Copa Fede Hernández, el Copa Tony A los primo central de la vecina de San José de Gómez Por un vía de Zaragoza, saludo A los del rancho de la ESA, presente A los del rancho de la ESA, presente Para que se aprecian de San José de Gómez A los dos de la fila, a los de la fila, a los de la fila Saludos a los Zanacoyas, saludo ¡Gracias! 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 Salud 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 Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Que la dejo conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra y bella En que la dejo conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Salud Contaremos las estrellas A ver quien cuenta más El que gana Esa pala champaña Se queda esa mañana Ve que te voy a enseñar Y si se la saben Nos ayudan cantando parejito Dicen Me sangueas Lucero Que brilla en el cielo Y es el que concede Los tres Deseos amor Ayer yo le pedí Hoy le pedí por ti Y esa noche vinieras Y conmigo subieras Y me dirás Sí Correguitos de la fila El bronquio ajena y el borre Salud Al buen cero Pide de tres deseos Y en tracción te adquirí Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Nosotros de la fila Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que seas feliz Un, dos, tres ¡Sí! Y me saqué Lucero Que brilla en el cielo Y es el que concede Los tres bellos Deseos amor Ayer yo le pedí Que esa noche vinieras Que conmigo subieras Y dijeras Sí Al buen cero Y dale tres deseos Y en tracción te adquirí Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Y a ti se te realicen Los deseos que pedís Y te deseas feliz Y te deseas feliz Y hasta que le bonito Mijo Acuérdese nomás Y para el maestro Isidro Gallegos Y para toda la raza de San Luis Y para toda la raza de San Luis Y agárrala de San Luis Y agárrala de cartoncito Mi bonde Y agárrala de cartoncito Y agárrala de cartoncito Y agárrala de cartoncito Saque a bailar a la tía Oiga tío Tiene huevos de plomo Tiene huevos de plomo Y agárrala de cartoncito Y agárrala de cartoncito Fúyale, fúyale Porque nos vamos Se acabó